Ya hablábamos del ciberpatrullaje y hablábamos de este sesgo que tiene la inteligencia artificial, de la discriminación de algunos grupos. A la izquierda también la va a discriminar más, como en su momento era el Proyecto X. ¿Te acordás que eso no era inteligencia artificial? Era directamente un gobierno espiando, o las fuerzas de seguridad, espiando directamente a la izquierda, o espiando a organizaciones sociales. ¿Va a ser lo mismo Bullrich? ¿Va a ser peor lo de Bullrich? Lo tenemos a Patricio del Corro aquí con nosotros, del frente de izquierda. ¿Cómo te vas, Pato? ¿Cómo andás, Zeta? Buen día. Hola, Jimé. ¿Cómo andás? Hola, buen día. Gracias por venir. Primero te consulto, antes de ir a este tema en concreto, lo de Milley, lo de YPF. Sí. Beneficiando, digamos, a Beretín Leck, porque es una decisión ideológica claramente, y perjudicando a Kicillof. ¿Lo atribuís vos a una decisión económica o lo atribuís vos a una decisión puramente ideológica porque Kicillof es comunista? Sí. Bueno, para Milley, todo el mundo es comunista. ¿Vos sos comunista? Sí, yo sí. ¿Vos sos comunista de verdad? Está en mi bio de Twitter, está ahí, digamos, entonces eso. Para hacerse la fácil. A confesión de partes, el relivo de pruebas. Para hacerse la fácil al ciberpatrujaje. Totalmente, sí. Pero acá hay uno. No van a gastar tiempo en eso, digamos. Claro, claro. ¿Vos sos comunista de verdad? Sí. No, me parece que es ideológica, pero que también es política. Política en el sentido que hay una apuesta también de ahogar a la provincia de Buenos Aires. Se viene viendo también con los envíos de fondo y que no es simplemente por molestar. Que hay un proyecto, digamos, ahí y que hay un proyecto también de dejar con mucho más poder a las provincias que hoy se están vendiendo como grandes provincias de zonas de sacrificio, mineras, que era un proceso que ya venía, pero que se va profundizando. Y bueno, ahora se enmarca, era una changa, digamos, también la discusión de si las provincias tenían que adherir o no al RIGI y entonces poner en esa situación, abrir ese debate, es una manera de hacer una chicana política con muchas consecuencias, obviamente. Claro. Y es de tomar el presidente de decisiones, ¿no? Que no le importa mucho quizás la consecuencia para millones de personas o no. Sí, totalmente. En los ámbitos también donde vos militás. Pero es que además hay una decisión que es así, se la ve también cuando él habla públicamente, que no tiene una visión de, bueno, vamos a ver cómo está la gente. De hecho, cuando le preguntan cuánto está el litro de leche, dice, yo no sé, no me importa. ¿Cuánto, qué va a hacer la gente si tiene hambre? Bueno, no sé, no me importa. Esos son variables que se van a ir acomodando solas por la magia del mercado. Entonces, me parece que tiene una lógica. Está profundizando un modelo donde la lógica es saqueo a lo que dé lugar, consigamos los dólares para pagar la deuda y después que se arregle todo el mundo y un país mucho menos vinculado a la parte productiva y mucho más atada a la parte de saqueo. Y ahí vos, desde las fuerzas populares, ¿qué rol crees que tienen? Me parece que hay una reconfiguración política grande, digamos, del espacio del 44%, si se quiere, del que no votó a Milley. Incluso una parte de los que votaron a Milley ya está muy discutido. Justo ayer charlaba con un compañero que trabaja en Lugano, que era uno de los primeros que había visto. Claro. Che, miren que estos argumentos de Milley está entrando, es docente también, entonces, y ahora estábamos charlando y decían, bueno, ¿y ahora qué pasa con esos pibes? Y dicen, no, están en silencio. Dicen, hay silencio. Vos querés hablar de política y ahora, no, hablemos de las olimpiadas, del fútbol, de otra cosa. Hace un par de meses seguían defendiéndolo. Totalmente. Había mucha esperanza también. Después de haberlo votado, después de que devaluó, después de que disparó el precio de la comida, seguían apoyándolo. Pero, por lo menos en las elecciones y ahora, bueno, va pasando el tiempo y es como una situación que me parece un poco la que se vive en la calle, ¿no? Donde hay tú un sector de la población que es como que no sabemos muy bien esto a dónde va, si va a arrancar, si no va a arrancar, qué onda. Y hay otro sector, obviamente, que ya empieza a masticar mucha más bronca. Y ahí, por lo que preguntabas vos, Jimé, me parece que hay un debate abierto en el sentido, bueno, ¿qué tiene que ser una oposición a mi ley? O sea, ¿cuál es un plan alternativo a mi ley? De nuestra parte, por lo menos, lo que venimos intentando discutir más y ahora seguramente va a haber algunas novedades antes del fin de año, es darle mucho más impulso a un polo que sea anticapitalista en Argentina. Un polo mucho más claramente opuesto a mi ley, pero no solamente en la política cotidiana, sino también de empezar a decir, bueno, si se quiere un beneficio de mi ley, entre comillas, es que pateó todo el tablero y dijo, bueno, mostró que se puede, digamos, que hay márgenes para cambiar varias cosas y abrir discusiones nuevas. Entonces, ¿cómo nos vamos a meter en esa discusión? O sea, la oposición a mi ley tiene que ser simplemente volver al 2019, volver a... ¿cuál es la discusión? Digamos, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales? ¿Qué vamos a hacer con el FMI? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Volver a 2019 sería volver a votar al peronismo? ¿O a qué te referís? No, claro, ¿cuál es la perspectiva que vos le das a un sector de la población que evidentemente tampoco estaba bien? Y que eso, mi ley abrió varias discusiones, por lo menos, abrió discusiones que me parece que no se querían tocar también. Eso es una... Bueno, que muchos no querían tocar el negacionismo, por ejemplo. Sí, totalmente. Ustedes tampoco lo querían tocar antes porque, digo, usted es la izquierda, ¿no? Sí, 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 obvio. Nadie quería dar ese debate. Yo tampoco lo quería dar. Vos tampoco. No, 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 por supuesto. Nadie quería volver a hablar sobre que los genocidas eran malos, que los genocidas desaparecieron personas, que fueron 30.000. Digo, esos debates también los volvió a abrir. Esos debates los volvió a abrir también porque quiere no abrir los debates económicos, me parece, mi ley en esta situación. Pero se abren varios debates. Por ejemplo, insisto, toda la discusión de la ley bases fue un debate que cruzó incluso a las fuerzas políticas, las cruzó por dentro. Porque ahí cómo se cruzan los intereses de las provincias que tienen intereses mineros con un interés más general como nación. Bueno, todo eso... Pasó en Río Negro también, por ejemplo, ¿no? Que el senador Martín Doñate votó en contra de la ley bases y, en cambio, la otra senadora que entró con él votó a favor. Sí. En Unión por la Patria, ¿no? Y Doñate resaltó su postura en contra. La otra senadora, ¿no? Dentro de las provincias, incluso, hubo muchos cambios. No solo, bueno, en Jalil, por ejemplo, en Tucumán, Jaldo... Carolina Moisés de Jujuy. Carolina Moisés de Jujuy. Bueno, entonces cambió. Pero digo, eso me parece que incluso como lo estamos viendo en Latinoamérica, ustedes estaban charlando antes lo que estaba pasando en Venezuela, pero podemos ampliar con los intentos de golpe frustrados en Bolivia, lo que pasó en Brasil, todo el proceso que venimos viendo. ¿Qué conclusiones vamos sacando de esos procesos? Me parece que es algo que está en discusión y es donde nosotros nos queremos meter a terciar mucho más fuerte. Me parece que sería muy progresivo que en Argentina, pero también en la región, empiecen a aparecer fuerzas más claramente anticapitalistas en el panorama político. Me parece que va a hacer la discusión mucho más interesante y que además va a ser como que no vamos a poder zafar de esas discusiones. Pero ¿hay una búsqueda de unidad o de un frente de unidad anti-Miley o hay una búsqueda de mantener cada uno sus principios, el peronismo por un lado, la izquierda por el otro y pelear por separado? Me parece que hay dos niveles. O sea, hay un nivel que es el nivel de la oposición a mi ley. Y ahí me parece que hay que apostar claramente a la mayor unidad posible, empezando por lo que haga a los sindicatos, centros de estudiantes, a las movilizaciones. Un buen ejemplo me parece que lo vimos en una muy sana reacción que hubo frente a los detenidos de la ley base. Sigue habiendo dos, ¿no? Sigue habiendo dos detenidos, un chico y una chica. ¿Hace cuánto fue? ¿Es un mes? Sí, un poco más. Pero hubo una movilización, una concentración muy importante. Y hubo una muy fuerte frente unitario para hacer eso. De organismos del peronismo, de la izquierda. Bueno, nuestra voluntad fue también impulsarlo. Miriam fue también un rol importante, jugó ahí para armarlo. Ahí desde ya. Después en el proyecto político me parece que tenemos que discutir qué se quiere. O sea, nosotros, esto que te planteaba, me parece que queremos poner mucho más sobre la mesa una discusión sobre elementos estructurales de lo que estamos viendo hoy como posible modelo del país. O sea, ¿qué vamos a hacer con el FMI? Esa discusión la vamos a tener que reabrir. Vos, Zeta, lo sabrás mejor que yo. El año que viene empieza de verdad, digamos, las presiones de la deuda. O sea, ¿qué vamos a hacer con los modelos extractivistas y de estos enclaves que se quiere armar? Porque en Milady se van a llegar muchos dólares ahora, pero son economías donde esos dólares por el Rigi entran por una puerta y salen por la otra, digamos. Y además van a demorar en entrar los del Rigi. O sea, lo de Petronas va a demorar. Y las ganas, suponete que empiecen a extraer riquezas. Sí, se las llevan. Se las llevan directo. Pasa como si hubiera una autopista sin pelaje, digamos. Entran 10, se llevan 1.000. Así es. Y sobre el trabajo, sobre las tendencias que hay entre la flexibilización del trabajo y empezar a pensar otro rol de la tecnología. Esas discusiones claves, me parece que nosotros las queremos instalar desde una perspectiva anticapitalista. Me parece que hoy el peronismo, hay muchos peronismos, creo que hoy más que nunca, digamos, sería difícil decir que hay un peronismo. Pero más bien me parece que están priorizando una unidad de las distintas facciones del peronismo a estos debates. Y entonces me da la impresión, desde afuera, desde ya, que se está volviendo al espíritu ese que terminó en Alberto. Bueno, vamos todos juntos porque los otros son peores sin un plan claro. Y puede ser, a mí me dicen otra cosa en algunos sectores del peronismo, pero puede ser que se vea así por alguna gente. Puede ser, porque también es una crítica que hace mucho, ¿no? Que nos están viendo también, déjennos su comentario para ver qué opinan sobre esto, qué opinan sobre... También si quieren hacerle alguna pregunta a Patricio, déjennos ahí en los comentarios. Ahora, ¿para vos el peronismo es una mala palabra o vos estarías dispuesto, como decías recién, profundizando la pregunta de Jime, estarías dispuesto a armar un frente con el peronismo, más allá, digo, para algunas actividades particulares, como por ejemplo, liberar a los detenidos por la ley base. Digo, ¿estarías dispuesto a sentarte a conversar con el peronismo? Vos, digo, el PTS, el Frente Izquierda. Sí, 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 te entiendo. Me parece que ahí la discusión tiene que ser esta. Hay una disposición de sectores del peronismo a discutir, por ejemplo, que no podemos avalar la deuda con el FMI, porque ya no por una cuestión ideológica, digamos, o que se la quiere presentar, de, bueno, ustedes porque son de izquierda, no el FMI. El FMI va a ser una bota de verdad. ¿Eso va a ser cuestionado o no? Bueno, me parece que en esos puntos no vamos a tener un lugar de encuentro, por lo menos con gran parte, con la gran parte del peronismo hoy, y que son puntos centrales. El camino que tenemos frente al desarrollo de la tecnología nos va a llevar a una política de aceptar una mayor flexibilización laboral o de, por ejemplo, empezar a discutir, como incluso se discute en otros países, una reducción de la jornada laboral, un reparto de las horas de trabajo. Si ustedes pueden poner condiciones sobre la mesa, ¿serían esas y se sentarían? Si se acuerdan en eso. A discutir desde ya, pero dudo, dudo mucho que eso sea un programa que tome el peronismo como fuerza política, que con sus matices y discusiones, me parece que hoy no está con la voluntad o la posición de decir vamos por un proyecto de transformación social. Y eso es lo que creo que golpeó, con lo que golpeó Milay por derecha. Dijo, esto no está bien, yo lo rompo por derecha. Pero evidentemente, esto tampoco estaba bien, para decirlo. Lo de Alberto. Esto es el modelo de país, no solo Alberto, desde ya, ¿no? Pero, digamos, Alberto es como, bueno, ya, ¿quién hoy lo reivindica? Creo que Alberto se reivindica. Está peor que Demichelis, digamos. Alberto reivindica a Alberto. Bueno, ahora está apareciendo de nuevo un poco, sí, alguien tiene que reivindicarlo. Bueno, pero me parece que está bueno también leer, por ejemplo, yo estaba siguiendo la situación en Brasil, porque me parece que estuvieron como un paso adelantado, ¿no? Siempre, viven dos años antes que nosotros. Sí, para bien y para mal. Y el otro día leía, y fue la presentación de un libro de Núñez, se llama el autor, que se llama Bolsonarismo y a extremas derechas. Y él analizó, si uno va viendo los libros que ven el surgimiento del bolsonarismo, ven cosas muy similares a lo que pasó en Argentina, en el sentido de, bueno, cuando fueron las movilizaciones del 2013 por el transporte, por las situaciones en el transporte, al principio era algo que no se sabía si era por izquierda o por derecha, y el gobierno de Dilma optó por tomar un camino de ajuste y de no ceder a esas concesiones. Y eso facilitó lo que después fue un golpe, un golpe institucional, pero un golpe, que fue el de Temer, y de ahí avanzaron todas las reformas. Y él decía algo que a mí me dejó pensando mucho para Argentina, que decía, cuando hay una situación que está mal, y que todo el mundo o una gran parte de la población opina que hay que cambiar, pero se bloquea la discusión de que ese cambio puede ser por izquierda o por un sentido, no pongamos de izquierda o derecha, de transformación progresiva. Cambio social. De un cambio social con transformaciones progresivas para las mayorías. Y vos decís, no, eso no se puede, eso es utópico, eso no va porque ya pasaron los tiempos. Pero a la vez la situación... Se hace una olla a presión. Que vos estás bloqueando el debate ese por izquierda. Y el que aparece con la solución, la única solución es el de la derecha, porque el de la izquierda o progresista lo estás tapando. Y porque les dices, sí, esto no está mal, esto está mal. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con más juegos del hambre, con más flexibilización, con más saqueo, con más sálvese quien pueda, con más motosierra. Bueno, entonces ahí me parece que hay una discusión con el... Desde mi punto de vista, obviamente, hay muchas discusiones políticas. El peronismo, al bloquear todo el tiempo la posibilidad de que se puede discutir a izquierda la salida para esta situación, bueno, creo que es parte de este entramado en el que estamos que hay que ver cómo se desbloquea. No creo que sectores del peronismo quieran venir a discutir un programa en este sentido, pero puedo equivocarme y seguramente haya muchos sectores también individuales o no institucionalizados, digamos, que lo están haciendo ya. El tema del ciberpatrullaje que hablábamos recién, ¿tienen alguna expectativa de que van a atrapar ahora narcos con eso o los van a espiar a ustedes? ¿Tienen miedo de que ahora, no sé, se juntan tres estudiantes a reclamar por presupuesto y ya desde dos horas antes está la policía esperándolo para que haga los patrullos a los presos? Ya lo vivimos acá. Mirá, el otro día, bueno, el otro día no, hace unas semanas, hacíamos en la legislatura, hacían los secundarios, pero también ahí estaba Miriam, Alejandrina, los diputados del Frente de Izquierda, estábamos ahí, y era una actividad por la noche de los lápices. Creo que hablamos, hablé con vos o con Alejandrina ese día, no me acuerdo. Ah, puede ser. Y salimos y estábamos llegando, estaba toda vallada la legislatura. Y viene uno de los de seguridad de la legislatura y nos dice, no, esto es por ustedes, nosotros, ¿ahora qué hicimos, digamos? Dicen, no, porque dicen que están viniendo estudiantes con banderas y todo a tomar la legislatura. No sé, hay una actividad en un salón, pautada. ¿De dónde sacaron eso? No, dice de las redes. Entonces, mirá el nivel de locura ya que se maneja... Antes del programa este de Patricia Bullrich. Totalmente. Pero esa es la lógica, me parece que va, es atemorizar en las redes sociales y después también buscar ahí sacar cualquier, no sé, excusa, incluso para después abrir investigaciones, porque después las investigaciones te las abren y ahí empieza otro tema porque se habilita la escucha de los teléfonos, etc. No tengo ninguna duda que vamos hacia ahí, es el gobierno en el que estamos. O sea, no le ves expectativa de que más narcos vayan presos. Es graciosa, ¿viste? Esa discusión, Z, porque los tipos hacen una ley de blanqueo para todos los narcos y después te dicen, vamos a ir a Ciudad Oculta, hacemos una racia y agarrando pibes por la calle ahí, porque supuestamente es para combatir al narcotráfico. Y mientras te hacen una ley de blanqueo sin ninguna explicación. Bueno, es raro ese modelo. Tenemos poco tiempo, así que te quiero hacer un ping-pong rapidito. ¿Cómo definís la gestión de Jorge Macri en la ciudad? Empeoró. Logró empeorar algo, digamos. O sea, la reta... Hasta de un punto de vista... La reta, volvete, perdonamos. No me hagas decir cosas que después quedan grabadas. No, pero está más sucia la ciudad, los tarifazos son terribles. La comida que no está llegando también a las escuelas o que bajó la calidad es terrible. Bueno, ahora justo estamos esperando acá al lado, para quienes no saben, está casi el juzgado de la ciudad donde se está tramitando el amparo del subte, que entre hoy y mañana se tiene que resolver. Porque ustedes fueron los que lograron frenar por algunos días. Y ahora hay que ver, se da el fallo ahora, ahora hay que ver qué pasa. Pero ayer publicaba unos números que cayó, el 50% cayó la cantidad de pasajeros en el subte. Lo hablábamos el otro día con Jimé, que nos tomamos el subte junto, nadie. Yo ahora me tomo con el subte. Y pusieron, no sé si vieron a todos los tipos de negro, les llaman los hombres de negro, en las puertas. Que no son de, no son trabajadores de microvías. No, son tercerizados. Son tercerizados. Así es. Antes eran como una especie de supervisores de seguridad y ahora se extendió. Bueno, porque la gente estaba saltando, porque obviamente... Sigue saltando la gente, la gente se sigue colando. Cuando no se puede... Cobren el molinete para atrás y se pasan por el costado, porque no se puede pagar. En este momento, los trenes argentinos, lo que, digo, el gobierno, ¿no? En trenes, lo que más se está gastando, el mayor gasto, el ítem, es en seguridad. Mirá. El mayor ítem, hoy, hoy, de gasto en trenes, es en seguridad. En seguridad contra la gente, no en seguridad vial, operativa. Seguridad. Seguridad en general, me dicen. Lo que vemos son los de chalecos en las estaciones de trenes, frenando a la gente para que no se cole. Y además te digo, mirá lo que es más loco del subte, que es por lo que planteamos el amparo. El subte cuesta lo mismo que ande con 10 personas o con 1.000. Porque vos lo haces andar. Sí. Si vos tenés un subte con 1.000 personas, el costo de mover ese subte lo dividís por 1.000 personas y eso es lo que te da una base del cálculo de la tarifa. Si el subte anda con 10 personas, la próxima discusión de cuánto vale el pasaje va a ser mucho peor. Porque te van a decir, no, ahora vale mucho más. Pero no porque aumentó el costo de mover el subte, sino porque viajó menos gente. Entonces es un círculo vicioso donde cada vez viaja menos gente, paga más caro, menos gente. Bueno, vamos a ver dónde va. Esto, por favor, respondemelo con pocas palabras. Porque es todo interesante igual conversar con vos, Patricio. ¿Se arrepienten de no haber convocado a votar por masa en el balotaje? No. Mirá dónde está masa hoy. Y menos del 2015, no me preguntaste por él. El de Scioli ya caducó. Ya todo el mundo... Ya caducó ese. Yo a veces lo jodo a Nico cuando nos vemos así, le digo, ¿cuántas cartas te llegaron hoy de pedidos de disculpas por el famoso voto en blanco en el 2015? Creo que... Bueno, es parte de las discusiones que hay que meter en el balance. Es decir, ¿quién tenía razón acá, muchachos? Por eso te pregunto también, ¿no? Bueno, ¿y cómo consideras la gestión de Kicillof? Me parece que no hay modificaciones sustanciales en la provincia, en el sentido este, incluso que puedan entusiasmar como con otro modelo a distintos sectores. Lo que yo voy charlando también, por ejemplo, con docentes, es que en la situación de las escuelas, la situación no es muy distinta a la que ya se venía viendo. Hay un problema presupuestario en la provincia de Buenos Aires, eso ya no depende de Kicillof, sino que de un modelo general que es muy dependiente de la nación, pero creo que está planteándose Kicillof como una opción seria dentro de estos marcos de este régimen político y social, económico que estamos viviendo. Y última, una palabra para definir a Milley. O una frase para definir a Milley. Es una tragedia de la que tenemos que sacar conclusiones. Gracias, Pato. No, gracias a ustedes. Patricio del Corro, el Frente de Izquierda y los Trabajadores acompañándonos aquí en Mañanas Libres.